Mi vida estaba perdida En diversiones y placeres Placeres que no llenarían Ese vacío en mis seres Pero llegó a mí la luz Manifestada en una cruz Que miles de años atrás Vino a mí el Salvador Jesús Él siendo rey vino a sufrir Pudiéndome dejar morir Pero por su infinito amor Me obsequió la eterna salvación Música Ahora hay razón porque viví Viviendo una nueva vida Y si me toca ya morir Sé que estaré con Él arriba En ese cielo tan hermoso Que tiene grandes calles de oro De oro Y que no habrá dolor ni llanto Solo habrá paz con mi eterno Dios Ven siendo rey vino a sufrir Pudiéndome dejar morir Morir Pero por su infinito amor Me obsequió la eterna salvación La eterna salvación La eterna salvación La eterna salvación La eterna salvación